Música Nací al pie de una montaña, cual un bravo cazador Sentí el rugir de las fieras, de la pantera y también de león Fue mi madre una montuvial, de espíritu admirador Fue mi padre un gran poeta, cosa que inquieta en esta región Música Nací al pie de una montaña, cual un bravo cazador Sentí el rugir de las fieras, de la pantera y también de león Fue mi madre una montuvial, de espíritu admirador Fue mi padre un gran poeta, cosa que inquieta en esta región Me duque al abrigo de mi hogar sin trepidar Miro el sol del emblema de mi patria nacional Ciñendo al cinto las flechas Siguiendo al cacique cual buen militar Me duque al abrigo de mi hogar sin trepidar Miro el sol del emblema de mi patria nacional Ciñendo al cinto las flechas Ciñendo al cinto las flechas Siguiendo al cacique cual buen militar Miro el sol del emblema de mi hogar Miro el sol del emblema de mi hogar sin trepidar En mi despacho titular militar Cogí los remos de un bote Y pude cruzar un río en su caudal Al instante luego caminé Olvidando los aries de amor Más recuerdo a mi padre, a mi madre Y a los ecos de mi tierno hogar Miro el sol Nací al pie de una montaña Cual un bravo cazador Sentí el rugir de las fieras De la mantera y también del león Fue mi padre un damontuvia Espíritu admirador Fue mi padre un gran poeta Cosa que inquieta en esta región Miro el sol Fue mi padre un gran poeta